Banda, no hay papel Banda, se acabó el mini-mini ¡NOOOOOO! ¡Quedate conmigo! Ese hombre se murió de amor Banda, me tengo que subir al EVA, Banda Cams, súbete al EVA o que yo tendré que hacerlo de nuevo ¡Me tengo que subir al EVA! Oye, pero este mapa sí tiene, miren Este mapa sí tiene al EVA, güey, ¿se podrá montar? Como un ángel y sin misericordia Sube tanto que seas una leyenda ¡Un pie! La locura de las producciones ¡Estás viendo, padre! ¡Estás viendo! ¡Me subí al EVA! ¡Cáete con la lana, Aska! ¡Aquí tengo tu feliz jueves! ¡Dual Blade! ¡Oh! ¡Estás viendo, padre! ¡Estoy en el EVA! ¡Oh! 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 ¡Eh! 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 ¡Pero qué ha pasado! ¡No mamá! ¡Si me puedo subir en un EVA! ¡Wi! ¡Oh! ¡Holy shit! ¡Oh, la madre! ¡Estoy en el Evo, banda! ¡Me subí en el Evo, banda! ¡Oh! ¡Oh, la madre! ¡Oh! ¿Son mis manos? ¿El pie también lo muevo o no lo muevo? No, creo que no lo muevo ¡Vean esto, güey! ¡Qué pedo! ¡Vean esto, güey! ¡Vean esto, vean esto! ¡Oh! ¡Estoy usando el Evo, güey! Mis pies no los muevo, pero... ¡Soy yo, banda! ¡Soy yo! ¡Pónganme música de Vangelion, güey! ¡Alto que mi rey! ¡No, pero sin copy, güey! ¡Esa madre ha de tener un chingo de copy! ¡Qué malo es esto! ¡Déjenme, me salgo, déjenme, me salgo! Chipi, chipi, chapa, chapa, dubi, 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 daba, daba, mágico, mi dubi, dubi, bum, bum, bum ¡Voy a pelear contra ese baboso que está por allá! ¡Descontrolate, chingy! ¡Ahorita van a ver, güey! ¡Ahorita van a ver! ¡Five minutes later! Banda Banda Yo, Gamster Hikari Voy a derrotar A ese sapo culiao Que anda por allá Órale 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 Baila de victoria ¡Ah! ¡Mi arma! La tengo, la tengo No se preocupen Baila de victoria Antes de matarte, güey ¿Y la cámara, güey? Ahí está Quité la cámara ¡Mi arma! ¡La mamalona! ¡La poderosísima, güey! ¿Dónde está, maldito? Órale 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 Psh, 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 psh Psh, psh, psh ¿Dónde está, maldito? ¿Dónde está mi arma? ¡Toma! ¡Ay! Algo me hizo daño, güey No encuentro mi arma, güey ¡Alguien vio mi arma! No puedo ¡Ah, sí puedo saltar, güey! ¡Oh, su p... madre! ¿Cómo me agacho? No, no me voy a agachar Enfrente de este vato, güey ¡Hombre! ¡Ah, la verga! ¡Oh, lo tengo! ¡Oh! ¡Lo tengo, perro! ¡Oh, toma! ¡Toma! ¡Oh, toma! ¡Toma! ¡Vas a morir! ¡Vas a caer! ¡Oh! ¡Oh! Último ¡Último! ¡Toma! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Ay, sí! ¿A poco muy salsa? ¡Toma! ¡Ah! ¡No! ¡Salié volando, güey! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Salié volando, güey! ¡Ah! ¡La madre! ¡Miren a quién me encontré, güey! ¡Órale! Espérame aquí, maldito Te voy a cochar ¡Vas a caer, maldito! ¡Vas a caer! ¡Oh! ¡Órale, perro! ¡Órale! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Toma! ¡Ah! ¡Toma! ¡Ah! ¡Toma! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡No dejaré! ¡No dejaré! ¿De qué va la trama, güey? De Evangelion, güey ¡No tengo ni perra idea! ¡No dejaré que hagas chocolate a todo el universo, güey! ¡Oh! ¡A todas las personas! ¡No dejaré que te las comas! ¡Pues las hagas chocolate y luego te las comas, güey! ¡Oh! ¡Toma! ¡Toma! La trama que chingí te viste en el hospital ¡Ah, chingada! ¡La estoy matando, banda! ¡La estoy matando! Ese ataque fue inesperado incluso para mí, güey Con razón, no me quería subir al EVA, güey Porque soy hipoalergénico y me da cosa, güey, este pedo ¡Porque está en pose T, güey! ¡Me está amenazando! ¡Me amenazas! ¡Me amenazas, perro! ¡Eh! Intentas amenazarme con esa pose, güey No sé si tenías huevos, pero si tienes, ya no ¡Ah! ¡Salúdame a tu descendencia! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Ya le gané, güey! ¡Ya! ¡Ya! ¡Se murió! ¡Ya! ¡Se murió, güey! Y aquí es cuando recibo mis felicidades Shinji. ¿Dónde está mi omédito? ¿Dónde estoy, güey? ¿Y mis felicidades Shinji? ¡No sale, güey! ¡No sale nadie! ¡Felicidades, Shinji! ¡Felicidades! ¡No toco! ¡Felicidades! Y este vato se anda abogando, ¿qué? ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, banda! Y así se resume Neon Genesis Evangelion. ¡Me falta algo! Así que te viniste antes. ¿No es cierto? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo se llama, güey? ¿Cómo se llama? Así que llegaste hasta acá, Rey. Llegaste antes que yo. Bien hecho. Esta canción también tiene copy seguramente. ¡Shit, güey! Ya arruiné toda mi historia, güey. Como que al principio te vas perdiendo porque te agarra desprevenido, pero ya después tomas todos los simbolismos y los vas ordenando tal cual como si fuera una comuna. Ahí fue donde hallé el mensaje oculto. No entendió nada, ¿verdad? No entendí ni una chingada.